En el barrio Olaya Herrera, tres personas fueron víctimas de los ladrones. El hecho quedó registrado en video de cámara de seguridad. Dos mujeres y un hombre se encontraban departiendo en una tienda del barrio Olaya Herrera cuando aproximadamente hacia las 7 de la noche, dos sujetos se acercaron en una motocicleta. El parrillero se bajó rápidamente, sacó lo que al parecer es un arma de fuego y los apuntó exigiendo que le entregaran los celulares. La mujer de camisa gris y pantalón naranja, al percatarse de lo sucedido sin mediar palabras, entregó su teléfono, mientras que el ladrón al recibirlo abordó a otra mujer que estaba en el lugar y al no ver reacción por parte de su víctima, cargó el arma y la apuntó a su rostro. La mujer puso sus manos como protección, se levantó de la silla, dejó caer su celular, el ladrón lo recogió y salió corriendo. Al percatarse que sus víctimas iban detrás de él, dejó caer los celulares, se montó a la motocicleta y él, junto a su cómplice, emprendieron la huida. Ante este hecho de inseguridad, la comunidad del barrio Olaya Herrera pide a las autoridades competentes que hagan más vigilancia en la zona, ya que ni en los andenes de sus casas o tiendas se sienten seguros por hechos como estos. Ante este hecho de inseguridad, la comunidad del barrio Olaya Herrera pide a las autoridades competentes que hagan más vigilancia en la zona, ya que tienes que hacerse incendio en la zona y la granted de las autoridades competentes que hagan más vigilancia o tiendas. Gracias.